qué pasa gente bienvenidos un nuevo vídeo de ganando cripto monedas y gente hoy venimos con un vídeo espectacular ya que no dejamos de ganar dinero y traemos tres noticias que están reventando en estos momentos ya saben que últimamente hemos hablado de shiva y ayer hice un vídeo de kate coin que la verdad en menos de 24 horas y agarrado 2000 reproducciones le agradezco a todo el mundo que vio ese vídeo también les invito a que se unan al grupo de telegram donde todos estamos hablando y todos nos estamos ayudando saben que ahí nos colaboramos todos y eso ayuda mucho a los nuevos y también a las personas que quieren conocer proyectos nuevos primero que todo vamos con la noticia de hot beat volvió 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 y aún no hay mucha noticia pero por lo menos la página ya está live que la página está funcionando aún va muy lenta y yo por lo menos no puedo ver aún mis y saldo pero más sin embargo no están dando algo de respiro no están dando algo de cómo decirlo de paz al ver por lo menos que la página ya funciona la segunda noticia y muy importante es que si va está en binance ya lo habíamos dicho hace dos días el vídeo no tuvo buena repercusión pero si va en binance pocas personas se lo esperaban hoy salió pegó un bombazo para arriba y espectacular ahora como podemos ver ya si vaya no es como cualquier moneda ya si va que está capitalizando muy bien creo que es la segunda no que estoy seguro que es la segunda moneda meme coin está entre las primeras 20 y entre las monedas grandes por así decirlo es la moneda de número 19 en el market cap pocas monedas te dan el lujo de entrar tan rápido al market cap así que entre las primeras 100 y ahora entre las primeras 20 si va se está viendo bastante pero bastante bien el mercado se está moviendo muy rápido de esta moneda y realmente mucha gente está generando ingreso da un poco de miedo también porque así como sube puede bajar pero más sin embargo yo personalmente me quedo ya con shiva hasta el final yo no vendo shiva yo valdeo yo saben que soy sincero y una moneda no me gusta yo simplemente voy a decir no no me gusta ella o en una semana vendo y listo pero yo si va ahora viendo la repercusión que está teniendo me quedo hasta el final además que he visto noticias de que hay personas que están vendiendo sus doques para ahora comprar si va sabiendo que si va es un rc 20 o sea tiene una tecnología mejor que la de doge shiva tiene un suple ilimitada doge no tiene suple ilimitada y shiva va a traer su propio swap o sea que tiene un proyecto doge exactamente ahorita no tiene un gran proyecto que digamos más sin embargo ya sabe que es espectacular todo lo que está subiendo y en tercero ayer cuando hablé de kate habían 5000 holders lo compra exactamente ahorita acaba de subir un montón más lo compramos a 2400 estuve en directo acá ayer aproximadamente una dos horas hablando de esta moneda muchas personas entraron conmigo más sin embargo se arriesgaron conmigo mejor dicho yo sinceramente no doy consejos de inversión que inviertan acá o que inviertan allá ya saben que cada quien va por su propio riesgo así que las personas que entraron se arriesgaron y han hecho en estos momentos un por cuatro o un casi por cuatro ya que entré cuando valía dos mil cuatrocientos ya vale nueve mil ignorando los ceros así que vamos súper bien súper bien con que hay y se sigue comprando muchísimo siguen comprando o sea sigue subiendo y la gente sigue comprando así que vamos vamos súper súper bien esperemos que siga así ya si quieren ver más sobre el proyecto de kate aquí les tengo un vídeo ya saben que es la nueva meme coin aquí a la que yo le estoy dedicando en este momento más tiempo en su tiempo fue shiva cuando apenas salía hace aproximadamente a ver mes y medio hice el primer vídeo de shiva que fue con esta moneda te puede hacer rico y literal ya hay mucha gente se ha hecho rico con shiva y lo hice el 21 de marzo en mi primer vídeo de shiva y ahora la moneda que más le estoy dando repercusión es skate vamos a ver cómo puede ser que bien puede ser que mal pero en este momento yo la veo bien es de la binance smart chain este espero les haya gustado toda esta información que les acaba de dar la vuelta de hot beat la la subida a binance son tres noticias bastante de repercusión son tres noticias que realmente cambian mucho el panorama de las meme coins porque que binance ahora vea shiva acá y antes lo veían como un sueño ahora es realidad y no se olviden tampoco de entrar al grupo de telegram darle like suscribirse para más información para más noticias de meme coin estaré siguiendo haciendo directo todos los días y gente gracias por el apoyo hasta luego